Mi nombre es Eliezer José Abreu Pacheco, soy originario de la parroquia Inmaculada Concepción de la Cejita en Venezuela. Mi compromiso al ser ordenado diácono es mostrar el rostro misericordioso del Padre. Mi nombre es Manuel Gregorio Anaya Balbuena, originario de la parroquia de San Juan Bautista Raboso. Mi compromiso al ser ordenado diácono es configurarme con Cristo en el amor y en el servicio a mi iglesia, siempre unido a mi obispo, para así alcanzar la santidad de vida junto con mis hermanos. Mi nombre es José Manuel Arana Benítez, soy originario de la comunidad de Santa Catarina, Hueyatzacoalco, de la parroquia de Santa María Magdalena, San Martín Texmelucan, Puebla. Mi compromiso al ser ordenado diácono es vivir al servicio del pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad en comunión con el señor arzobispo. Mi nombre es Pablo Rolando Barrientos Ortiz, soy originario de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, la Cumbre Zacatlán. Mi compromiso al ser ordenado diácono es ser siempre fiel a Cristo y a mi madre la iglesia. Mi nombre es Alejandro Hernández Bautista, soy originario de la parroquia de San Bartolomé Apóstol y del Santuario de Padre Jesús de Jalacingo, Veracruz. Mi compromiso al ser ordenado diácono es continuar la misión con Cristo por medio del maravilloso encuentro entre Dios y el ser humano en el sacramento. Soy Antonio de Jesús Hernández Domínguez, originario de la parroquia Nuestra Señora del Rosario en La Margarita. Mi compromiso al ser ordenado diácono es servir al arzobispo, a las enseñanzas de la iglesia y a la comunidad, viviendo en fidelidad al servicio. Hola, soy Jesús Juárez Juárez, soy originario de la parroquia de Santana Chiamimilulco. Mi compromiso al ser ordenado diácono es el de amar, servir y ser fiel a Cristo en la persona de mi obispo y de la iglesia para santificarme, santificando a mis hermanos. Mi nombre es José Alfredo López Saldaña, soy originario de la parroquia de Santo Tomás, Hoyo Clipan. Mi compromiso al ser ordenado diácono es vivir con generosidad el llamado de Dios al servicio de su iglesia. Mi nombre es José López Úñiga, soy de la parroquia Santa María de Guadalupe, Aldama Guanajuato. Mi compromiso al ser ordenado diácono es configurarme más con Cristo a través del servicio. Mi nombre es David Tapia Valencia, soy originario de la parroquia de la Visitación en Santa Isabel, Cholula. Mi compromiso al ser ordenado diácono es servir con generosidad a mi obispo, a mi iglesia, siendo instrumento de gracia. Mi nombre es Germán Tula Toxtle, soy originario del pueblo de San Juan Tlautla, que pertenece a la parroquia de San Pedro, Cholula. Mi compromiso al ser ordenado diácono es ser un hombre de Dios que sirva y ama a su iglesia. Mi nombre es Leóncio Ángel Avendaño Martínez, pertenezco a la parroquia de la preciosa Sangre de Cristo en Puebla. Y mi compromiso al ser ordenado diácono permanente será servir con fidelidad a mi iglesia, a mi obispo para gloria de Dios y de la iglesia. Amén.